Muy buenas tardes a todos, estamos muy contentos aquí en Tahuantepec en una fiera de trabajo, agradecida con el sector de la urgencia que se invitó este día a tener una plática con las autoridades municipales de Santa María Petapa y de Matías Romero, tomando acuerdos y siendo muy claros y específicos en el tema del transporte que como gobierno del estado no vamos a permitir, el sector de transporte irregular, tenemos que tener acciones muy claras y contundentes para evitar que sigan los conflictos y agradecidos con ustedes por las autoridades municipales. Quiero agradecerle al señor gobernador la presencia que tuvo el día 28 con nosotros en Matías Romero, donde se nos prometió estar con las autoridades responsables de las concesiones de taxis. Hemos llegado a una reunión de acuerdo donde no habrá ninguna concesión durante los años para ningún vehículo motorizado y por supuesto con la plena confianza de que tenemos nosotros la posibilidad y la oportunidad de estar dos años tranquilos. Habiendo también un acuerdo donde se encuentre un mototaxi, tendrán que ejercer el ejercicio de sus funciones las autoridades correspondientes y nosotros como presidentes realizar el apoyo correspondiente para que se puedan detener los autos irregulares. Agradecemos esta atención, este gesto enorme y que vamos a trabajar de la mano para vigilar ese tipo de servicios. Recordarle también a todos los ciudadanos, porque esto lo vamos a subir a redes sociales, que no se dejen se ofender, que no se dejen engañar. Hay una veda. La veda termina hasta el 2021 y los únicos facultados, recordando lo que decimos los centros municipales, para emitir cualquier tipo de concesión en cualquier modalidad son por la Secretaría, el gobierno del Estado. Nadie más puede ofrecerles concesiones y tratemos de estar siempre en comunicación para que no se vean engañados ni afectados. Y gracias por el apoyo por parte de la Policía.